Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Va por TV abierta? Chivas vs Santos. Fecha, hora y canal para ver el debut del rebaño de Gago. Después de algunas semanas de espera, el clausura 2024 por fin dará inicio y uno de los partidos que se roba a los reflectores es el Chivas vs Santos, por el debut del rebaño de Fernando Gago. Te contamos a qué hora y en qué canal ver en vivo el juego. Chivas tuvo una reestructuración luego de quedar eliminados en la liguilla del torneo pasado a manos de Pumas, donde tratarán de comenzar con el pie derecho y sumar sus primeros tres puntos. Aquí todos los detalles. Este encuentro de la jornada 1 de la Liga MX se va a disputar este sábado 13 de enero en las instalaciones del Estadio Akram, donde se espera que la gente responda y haya una buena entrada en la cancha. La hora de inicio del juego debut de Chivas y Santos está pactada para las 7 y 5, por lo que será una buena forma de ir cerrando el día. Afición, les tenemos una mala noticia, ya que el encuentro entre las Chivas y Santos no será emitido a través de televisión abierta. Toon tiene anunciado este juego, pero solo irá por su canal de cable, o bien pueden acceder a la app de VIX para ver el encuentro. Chivas culminó en quinto lugar el torneo pasado y accedió directo a la liguilla, pero Pumas los eliminó en cuartos de final con un global de 3 a 1. Santos, por su parte, disputó la instancia del play-in ante Mazatlán y León tras quedar 9 grados de la competencia. A los cañoneros los vencieron por 2 a 1, pero cuando se midieron a la fiera cayeron por 3 a 2. Chivas empieza la era de Fernando Gago ante Santos. El tema más platicado es el de Chicharito Hernández. Sin embargo, se sigue recuperando de su lesión del ligamento anterior cruzado. El pronóstico de recuperación es de 8 meses y Javier lleva 7, por lo que, aunque sea anunciado en estos días como refuerzo rojiblanco, podría empezar a tener actividad hasta mediados de febrero. El delantero titular del Guadalajara, por lo pronto, sería JJ Macías, quien está completamente recuperado de la misma lesión y ya tuvo minutos ante Pumas. Chivas inicia el clausura 2024 en el estadio Akran ante Santos Laguna. Este será el primer partido de la era de Fernando Gago como rojiblanco. Pero no tendrá el equipo completo, pues faltarán los refuerzos de Keit Kawal y el regreso de Chicharito Hernández. Otra novedad es que el guacho Jiménez no será el portero titular y la pelea por ser el del once inicial está entre el tal Arrangel y Oscar Wally. Asimismo, lo más probable es que Keit Kawal tome el lugar de Alexis Vega, pues el 10 de Chivas no entra en planes de la directiva por su indisciplina y negarse a bajar su sueldo para llegar a Cruz Azul. Chivas no tendrá su equipo completo hasta mediados de torneo y será clave que hace Fernando Gago para solventar esa situación.